A la costa del cielo que viene, empieza a fluir, empieza a fluir En el fin, en el cimiento, hay una canción que carga esta lengua Recabamos, suelta esa lengua, vamos Escuche lo que dice esa lengua, hay que pararse, escucha Hay que pararse, porque en ti para rato Es algo que quiere trabajar en ti, si para Sobre ella era su Dilo! Amén Amén